Yo quiero cambiar la violencia por amor, yo quiero cambiar en este tiempo de coronavirus lo que es esa falta de respeto a la muerte y a la vida, a que sea un amor a sí mismo. Yo quisiera cambiar eso, yo quisiera cambiar lo que es la envidia de muchas personas por lo que es también la comprensión de los demás. Y luego ya en la parte ya de lo que son los medios de comunicación, me gustaría cambiar la vulgaridad, sacar la vulgaridad de los medios de comunicación. Que se puede ser jocoso, se puede ser expresivo, pero también se tiene que respetar al televidente, al oyente, al invitado y también a sí mismo, porque no hay que ser aburrido para eso. Pero usted ha fijado, Fabio, una cosa, que a los mismos presentadores de un programa le dan esta galleta. ¿En qué tiempo de nosotros sucedió eso? No, pero vayan acá. No, no, tú verás esto, le voy a preguntar esto o le voy a insultar esto. ¿Y ahí que le meten una galleta a un presentador? El insulto no vende. No, 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 y eso es pasajero, ¿eh? Sí. Están ganando live ahora, pero eso es pasajero. No, 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 eso es pasajero. Están ganando live, pero están perdiendo, ¿qué? Están pidiendo su respeto, la imagen, el recuerdo, porque eso es lo que va a permanecer. No, pero van a recordar. ¿Tú viste la galleta que le dieron a fulano? Sí, por eso. ¿Tú viste lo que fulana le hizo a fulana? No, 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 en el tiempo de nosotros no. En el tiempo de nosotros es esto, lo que tú has hecho, Fabio. Yo escuchaba a los invitados. Cuando me llamaron, una entrevista que los invitados, dios mío, ¿y qué oyente que fue ese? Porque hace mucho que yo dejé la radio y hace mucho que yo hice ese programa. Pero se hizo un programa bonito. Y era tan bonito ese programa. Fíjate, yo hablaba poco. Y yo tenía muchas cosas escritas. Yo tenía muchas cosas escritas. Después me las... Porque yo no iba a hablar, señores, José José y esta canción, no. Era un programa totalmente diferente. Se hablaba poco y se hablaba bonito. Y lo que yo decía tenía sentido.